Les cuento que Naciones Unidas identificó un caso de buenas prácticas en un parque industrial córdobes y por eso le doy la bienvenida a Conexión Parques hoy a Fernando Palacio, gerente de Base 1 y desarrollador, digamos, líder del equipo desarrollador del polígono industrial malagueño. Buenas tardes, Fernando. Bienvenido a Conexión Parques. Hola Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Bueno, bien, muy bien. Acá en este día especial, ¿cómo está el paro en Córdoba? Aprovecho para preguntarte. Mira, la actividad privada dentro del parque hoy no paró para nada. Trabajaron prácticamente todas las empresas. Algunas empresas que se dedican a la logística sí han bajado su actividad, pero no a cero. Ok. No ha seguido. Por suerte ha podido continuar la actividad económica. Bien, bien. Un poco parecido como en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, vamos. Primero, felicitaciones. Felicitaciones porque entiendo que es gratificante este reconocimiento de Naciones Unidas por el trabajo que vienen haciendo en el polígono industrial malagueño. Pero me gustaría que nos cuentes un poquito en qué consiste ese reconocimiento. Bueno, ante todo, muchas gracias, Lidia. Esto es un trabajo que hemos realizado en el parque industrial que hemos desarrollado. Que por suerte, de alguna manera, o no, ha reconocido este trabajo. Y lo ha publicado. Este trabajo lo hacemos con mi hermano, Roger, que es arquitecto, soy ingeniero y un maravilloso equipo que empuja todo el tiempo. El reconocimiento viene por, de alguna manera, hemos podido medir o cuantificar qué grado de cumplimiento tienen nuestros parques industriales, los ecosistemas parques industriales, al cumplimiento de la Agenda 2030 de los ODS. Y esto es algo que ustedes lo presentaron, Onudi los fue a buscar, ¿qué es lo que midieron? No, no, todo empezó con un mail que mandamos a una dirección de Onudi. Y de ahí empezó un intercambio de ida y vuelta, de entrevistas, de que pasemos los resultados, que pasemos, bueno, primero una comprobación de todo lo que se había hecho. Y de ahí en más, bueno, llegó al momento de la publicación de este trabajo, ¿no? Claro, porque imagino que el proceso de presentación también es muy valioso para ustedes, para plantearse un punto también con datos, un punto de partida con datos para el futuro y para seguir la gestión del parque. Sí, sí, este estudio es totalmente replicable y escalable, o sea, se puede aplicar a todos los parques industriales, de hecho, alcanzar los ODS depende de acciones particulares de cada una de las personas, de las empresas y en el lugar donde se desarrolla. No sé, parece que es algo muy lejos, pero no, para nada, es una cuestión hasta de sentido común a veces. Y esto también está muy ligado con lo que se conoce como el triple impacto, ¿no? Que tiene que tener un impacto positivo el desarrollo también de un parque a nivel social, ambiental y económico. ¿En qué aspectos, o sea, algún dato que nos puedas ejemplificar de cómo realmente se sustenta este trabajo que hicieron de medir y cómo realmente aporta el polígono industrial malagueño en este caso, ¿no?, al triple impacto? Bueno, cuando uno habla de triple impacto, una palabra que se escucha mucho, es una definición que abarca el comportamiento no solamente económico o el comportamiento económico a largo plazo, si es decirlo correctamente, y ese comportamiento económico a largo plazo incluye el desenvolvimiento ambiental, de la actividad que realizan las empresas en los parques industriales y cómo de alguna forma benefician a los stakeholders o a los actores sociales, como para definirlo de alguna forma. Entonces, en finanzas sostenibles se le pone un peso relativo al desenvolvimiento económico, al desenvolvimiento social y al desenvolvimiento ambiental. No es más que eso, parece complejo, pero en realidad es algo simple. Y las empresas, contame un poquito las empresas, cuáles son las empresas que están radicadas y cómo las benefició esta política de buenas prácticas y también instalarse en el parque industrial. Bueno, un poco el polígono nació en una iniciativa privada, pero lo importante y lo destacable aquí es que siempre ha sido acompañada con una sólida política industrial del gobierno de Córdoba, tanto en la construcción de obras viales, en la construcción de los gasoductos, en los accesos, en la rentación energética. Y de ahí es como que siguió un ámbito, un entorno para que surja de estos parques. De hecho, Córdoba cuenta hoy con 60 parques industriales, aproximadamente el 10% de los parques industriales de la nación. Entonces, eso se ha hecho posible básicamente porque las administraciones, las sucesivas administraciones de estos últimos 20 años, fíjate vos, Lía, de que hoy el gobernador es de extracción peronista, la vicegobernadora es de extracción radical, el ministro de producción es de extracción del PRO y Córdoba sigue empujando. Entonces, eso es la ayuda. Sí, es lo que yo digo, ¿no? Siempre digo que es fascinante el tema de los parques industriales porque cualquier política es tan transversal, tiene que ser transversal sí o sí, por esto que vos decís. Es como poner el caballo delante del carro, y eso es lo que ha hecho Córdoba en tantos años y de eso ha favorecido que los parques industriales crezcan con una sólida política de este gobierno, del anterior y del anterior. Entonces, es como un poco más fácil. Bueno, así las empresas también fueron evidenciando eso y se fueron radicando en estos agrupamientos, que son equipamientos urbanos que de alguna forma favorecen a la colaboración entre las empresas por la colocalización que tienen. Sí. Y entonces, bueno, yo te puedo contar. Contame, yo quiero casos. A ver, así la gente dice, bueno, contundente. Pero, como caso paradigmático, había una empresa que hacía logística que los choferes llevaban los camiones y los estacionaban en los barrios cercanos a los lugares de sus viviendas. Sí. Y hoy, esa empresa ha crecido más, en los últimos años ha crecido más del 500%, que es la empresa Transpacional, por ejemplo, que hace la logística del cemento de empresas Jolcín. Y eso creció principalmente a la reducción de costos, a la optimización. Sí, al generar el ámbito adecuado para que las empresas puedan trabajar y dedicarse a lo que ellos saben. También, por ejemplo, otra de las empresas tenía diseminados cinco o seis galpones donde practicaban una parte en un lugar, otro, y esa empresa es una empresa modelo hoy en innovación y diseño de amodamientos para lo que es oficina, que es la empresa Autónomo. Y otra empresa también así paradigmática es Duplaz, que estaba en Carlos Paz, en un lugar turístico, y se vino acá al parque industrial, tiene una superficie de aproximadamente siete hectáreas de industria, tenemos superficie cubierta, y es una empresa que el ámbito este le ha favorecido, por supuesto, y la capacidad de los dirigentes de las empresas, de los CEOs de las empresas, han permitido que esta empresa hoy esté exportando, el CEO haya ganado un premio muy reconocido hasta en Córdoba, que es el premio al mejor industrial el año pasado, que entrega la voz del interior, que es un diario, ¿no es cierto?, que hace esa entrega, bueno. O también, desde la cuestión ambiental, tenemos la primera cervecería que ha añadido la huella de carbono, que ha añadido su huella de carbono, como la cervecería Peñón del Águila, con muchas personas de Buenos Aires, seguramente. Sí, hablé, hablé, hice una entrevista con ese caso súper interesante. Ah, mirá, sí, 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 y bueno, y a ver, las empresas tienen que venir a los parques industriales y en Córdoba, ¿por qué? Porque ganan más plata, y ganan más plata, ¿sabés por qué? Porque las exenciones positivas están, las reglas de jodos claras, las exenciones positivas, por ejemplo, para una empresa que se dedica a la logística, las exime del pago de patentes, del impuesto de cedos. Claro. Entonces, todo eso contribuye a... Y la simbiosis industrial que se genera entre el tema de residuos, el tema de insumo, o descarte de una es insumo para el otro, ¿no? Sí, las relaciones de simbiosis, tanto como las que vos marcas, o como las de servicio. Claro. Por ejemplo, hay un taller de máquinas pesadas que le da servicio prácticamente a todas las 44 empresas que están radicadas, no están radicadas las 44 empresas, esas de 44 empresas son las que van a terminar radicadas, hoy va a haber radicado unas 30 empresas aproximadamente. Ajá. Y esta empresa le da soluciones de simbiosis por sus servicios. O, bueno. Entonces, se van generando cuestiones muy lindas que, bueno, que hacen de que las empresas estén cómodas, puedan producir, no tengan problema de trabajar a las 24 horas. Claro. Son muchos los beneficios. En cuanto. Fernando, que nos quedan unos pocos minutos, ustedes van a estar dentro de poco presentando este caso ya más en detalle, pero hablando también de esta agenda de Naciones Unidas en parques industriales. Entonces, yo te pregunto, así si podés resumir, bueno, ¿en qué consiste esa agenda de parques industriales de acuerdo a ONUDI? ¿Cuáles son los puntos que se están poniendo foco? Mira, los tips o, digamos, la nueva agenda de los parques industriales de ONUDI incluye básicamente seis ejes. Primero, planificar el ordenamiento del e-park o del eco-park o del parque en el entorno de la ciudad. Sí. ¿Cómo se va a radicar ese parque? Y dentro del parque después es impulsar esto, las relaciones de simbiosis que hablábamos recién, aumentar la eficiencia energética, promover la generación de energía renovable dentro del parque, contar con un punto limpio o una isla ecológica para esto, para estas relaciones de simbiosis donde una empresa puede ir a retirar a ese punto cierta mercadería que para otra empresa ya no tiene valor, entonces de esa forma contribuye a la circularidad de los materiales. Sí. Además de manejar eficientemente el agua dulce, o sea, recuperar las aguas de lluvia y demás. Hablabas de, mencionaste el tema de, bueno, no sé si tenías alguno más, pero mencionaste el tema de fomentar la eficiencia energética en Argentina, se está empezando a trabajar también en esto de cómo hacer, digamos, resolver la problemática de la faltante de energía en los parques industriales. ¿En Córdoba en qué se está avanzando en el tema de transformación energética? Bueno, justamente uno de los parámetros de Onuri para parques industriales, eso es la generación limpa, parques de generación limpia. Hoy en Córdoba, hoy en Córdoba, la verdad que para sacarse el sombrero, está avanzando en la transición energética a través de políticas, legislación, programas, acciones concretas que fomentan la construcción de parques de energía limpia, de parques o granjas fotovoltaicas, o bueno. Ahí estamos, para los que nos ven en YouTube, estamos mostrando lo que es el polígono industrial malagueño. Disculpame, te interrumpí. Ah, bueno, perfecto, sí. Bueno, y en este sentido es lo que los privados tenemos que acompañar. Tenemos que acompañar con inversiones, tenemos que acompañar con debar en este círculo que se produce entre los públicos, en esta articulación que se produce entre los públicos privados, debar propuestas, si las propuestas son evaluadas y satisfacen o se ven que son de bien común, seguramente se van a implementar. Fíjate vos que hace pocos meses España estuvo funcionando todo, el 100% de España estuvo funcionando nueve horas con energía limpia. Fue un dato que si querés lo podés buscar en el diario El País que salió vos ponés España energía limpia nueve horas y por Google o por cualquier buscador y te va a llevar a llevar y eso es que las cosas se pueden hacer. La transición de energía fósil a una energía más limpia es algo que ya en los años 70 con un economista muy famoso que se llamaba George S. K. Roggen se dio cuenta de esto y hizo toda una teoría respecto para que se haga el cambio se haga esta transición y Córdoba hoy la está haciendo a qué porcentaje llegaremos pero por lo menos Bueno hay muchos intereses también de los que no quieren cambiar o que o bueno o que no pueden hay economías que no pueden cambiar tan rápido entonces van frenando esta transición me parece pero bueno eso es para otro debate Fernando quería acá acá encontré entonces ustedes van a estar el 22 de mayo en el evento industria y desarrollo sostenible que va a ser en Berizo organizado por SER Industria y la UTN de La Plata si estamos invitados y bueno vamos a poner muy bien van a presentar el caso de buenas prácticas que es el único en este caso tomado hasta ahora por Naciones Unidas así es bueno Fernando muchísimas gracias no sé si quedó algún concepto que tal vez sea importante yo no haya hecho foco pero estamos ya cerrando podés resumir la idea y ya nos vamos bueno desde lo social lo importante en estos últimos 10 años pudimos generar 680 puestos más de 680 puestos de trabajo directos sin considerar los indirectos entonces esa acción ya vale claro y todos de malagueño sí sí de la zona metacritana de Córdoba y malagueño que está muy próximo malagueño está entre está a 15 kilómetros de Córdoba capital bien enviráis a Carlos Paz bien para los que van a Carlos Paz bueno para exacto para los que van para Córdoba ya saben estén atentos cuando se van acercando a malagueño y pueden visitarlo por supuesto Fernando muchísimas gracias muy claro gracias por compartir toda esta información y seguramente entonces nos vamos a estar viendo el 22 de mayo 9 y media en el salón de actos de la UTN en Berizo La Plata con con todo el evento de industria y desarrollo sostenible donde ustedes van a estar también así que muchas gracias Fernando a dos días muchas gracias bueno hablábamos con Fernando Palacio desarrollo desarrollador del polígono industrial malagueño no Gracias.